Justo lo que estabas esperando, las compras sorpresa, han llegado para ti estas fabulosas especiales que nos agregaron ahorita para este periodo número 13. ¿En qué consiste? Bueno, que por cada 40 dólares que tú compres te vas a poder llevar una compra sorpresa pagando solo 15 dólares más los taxes y el envío. Esta compra sorpresa va desde un valor de $24.95 a $249.95, así que no te vas a llevar cualquier cosa. Es una fabulosa recompensa. Pero mira, ¿de dónde tú vas a poder hacer esas compras? Te voy a mostrar ahora mismo nuestros fabulosas especiales para este periodo número 13 que están válidos ahorita desde el 30 de noviembre al 27 de diciembre. Así que quédate a ver que te los voy a mostrar toditos, toditos. Comenzamos por aquí, es todo esto que tú estás mirando aquí y en nuestra especial nos agregaron, a lo mejor si tú tienes de manera física este especial, no vas a poder ver lo que nos agregaron recientemente que consiste en compra un artículo y llévate el segundo a mitad de precio. Pero este es de nuestro fabuloso catálogo que tú estás mirando aquí. Este catálogo, hermositas, bella gente, ¿verdad? Este hermoso catálogo, todas las especiales que contiene aquí están solo válidas hasta este periodo 13. Periodo ya número uno es el 2025, vamos a estrenar catálogo. Así que hay varios artículos aquí que se nos van y que tú puedes aprovecharlos. Tenemos así ahorita en este periodo 13, solo por cuatro semanas, desde el 30 de noviembre al 27 de diciembre, vas a poder comprar de nuestro cartálogo un artículo y llevarte el segundo a mitad de precio. Esta es la primera especial y de ahí tú puedes hacer tus compras, a completar tus paquetes y por supuesto llevarte las compras sorpresas también por cada 40 dólares. Una compra sorpresa pagando solo 15 dólares más los taxis y el envío. Y bueno, todos los meses, todos los periodos tenemos especiales y productos nuevecitos que nos lanza la compañía. Así que de aquí conviene hacer tus compras porque tú haces más ahorros. Entonces comenzamos viendo, aquí yo les voy a dejar la foto de las especiales que tenemos ahorita para este periodo número 13. Comenzamos con el primer artículo que son este par de tazones de calabaza con tapa marbella, súper lindos que tú puedes utilizar para hornearlos, puedes meter al horno de la estufa, puedes utilizarlos para decoración, para servir sopa y traen esta hermosa tapita. Mira nada más, ¿verdad? De nuestra línea marbella. Te los vas a llevar los dos por solo 39 dolaritos. Serían un par, ¿verdad? De tazones de calabaza. También tenemos aquí el termodispensador para café con capacidad de 101 onzas. Serían aproximadamente 7 tazas, entonces este está perfecto si tú quieres ahorita que llegue el frío, ¿verdad? Tener envasado aquí café, agüita caliente, para que tú ya solo puedas servirlo. Sabemos que cuando tenemos reuniones familiares, lo que suele requerirse siempre va a ser cafecito calientito y pues tenerlo aquí ya listo de la cafetera está fabuloso. Lo tenemos por solo 99 dolaritos. Y también tenemos la batidora manual 4 en 1 que está por aquí súper práctica, ¿verdad? Que el cabezal nos sirve para ponerle, poner cualquiera de los accesorios que va a servir para batir, mezclar, machacar y por supuesto triturar. Si tú quieres hacer ahí alguna salsita, también sirve como procesador. Lo tenemos por solo 134 dólares. Y bueno, ¿qué les parecen estos hermosos tazones que están por aquí? Tenemos por separado que te vas a poder llevar este que es el de tapa azul. Es el grande. Aquí puedes llevarte las cantidades que desees. Está por solo 49 dolaritos. De verdad que aquí son muy buenos ahorros. Te estás haciendo ahorro de 20 dólares. También tenemos el tazón mediano que está por solo 39. Mira la hermosa tapa. Te puedes llevar aquí los tres, pero bueno, puedes comprar por separados también las cantidades que tú desees. Este está por solo 39. Y tenemos este de tapa, esta rosa como fuchsia. Está por solo 29 dólares. Estos hermosos tazones los puedes utilizar tanto para servir como para guardar cosas en el refrigerador. También puedes hornear. Puedes utilizarlos en la mesa para poder poner ahí a lo mejor ensaladas, pico de gallo, salsitas y demás. Y también tenemos las hermosas tazas marbella. Mira nada más estas bonitas tazas también que mantienen lo caliente. Son de 12 onzas. Ve todo el hermoso decorado que tienen. Estas están por solo 44 dolaritos. Son cuatro tazas. Así que no te limites en adquirir las cantidades que tú desees. Y en ahorros saludables también tenemos siempre estos hermosos sets para la cocina, para que tú puedas darlos de regalo, tenerlos para ti, para que puedas ir renovando, ¿verdad? Estás suplantando esos sarténcitos que ya necesitan que los pongas fuera de casita y que pongas algo que sea nuevecito, que le dé ese brillo, esa felicidad que tú vas a sentir estrenando estos hermosos artículos. Y lo mejor que ahorita están en especial. Así que tenemos el primer dúo que es este que tú estás mirando aquí. Es un hermoso sartén de nuestra línea triple A. Mira nada más qué bonito. Este yo quiero que tú veas lo amplio que está, ¿verdad? Y ve, súper amplio para que tú puedas hacer aquí desde arroces, cocinar a lo mejor una pasta. Puedes cocinar también pechuga, salmón y cualquier alimento. Este tipo de sartenes está como satinado en el interior. Y aquí viene junto. Tenemos también esta hermosa ollita con tapa coladora. Es de seis cuartos. Los dos son de la misma línea. Y pues tienen aquí, ¿verdad? Lo que es la tapa en acero inoxidable. Y este está por sólo $299. Aquí tú estás haciendo un ahorro de $120 dólares. Precios regulares de $419. Pero ahorita así en dúo está por sólo $299. Así que es una súper oportunidad para aprovechar. También tenemos la olla de vaporera de 25 cuartos, ¿verdad? Aquí tú puedes utilizarlo con parrilla, sin parrilla. Y viene con una hermosa cuchara onda. Sería sólo en este color azul, ¿verdad? Pero es esta misma cuchara que tú estás viendo aquí. Trae la parrilla y puedes... Aquí puedes utilizarlo también para los tamalitos. Este, puedes utilizar para cualquier otro tipo de alimento. Para cocinar pollo, birrias, pozoles, ¿verdad? Entonces, la capacidad es de 25 cuartos y está por sólo $279. ¿Y qué les parece este hermoso juego tan lindísimo, verdad? Tenemos aquí este sartencito que es de 12 pulgadas. La cantidad real, la capacidad es de 5 cuartos. Entonces, está en forma así de cacerolita, 5 cuartos. Y también viene con esta hermosa ollita que es de 4 cuartos. Así que tenemos uno para guiso y uno para caldito, 5 cuartos. Y el otro sería de 4 cuartos. Ancho, ¿verdad? Es 12 pulgadas. Y todo este set junto está por sólo $369 dólares. Tomen en cuenta que este sartencito que está aquí no está en nuestro catálogo. Así que tú puedes aprovecharlo. Es así, pero el sartén no. Entonces, es momento de que tú puedas aprovechar ahorita por sólo $369. Y qué bueno. Todavía el periodo pasado, el 12, teníamos esta hermosa cacerola de 8 cuartos. Qué súper noticia tan fabulosa que nos la volvieron a dejar por sólo $229. Pues esta ha sido la favorita de muchos por lo amplia que está. Y pues ahí el ahorro también está fabuloso. Es de $85 dólares. Precios regulares de $314.95. Así que mira, aquí tenemos Vida Sana Triple A. Es fabuloso. También tenemos aquí la plancha doble con la tapa, ¿verdad? Esta hermosa plancha nos puede servir para preparar desayunos, para poder hacer aquí unos bistecos a la mexicana, unas pechugas asadas, para hacer tocino, para hacer vegetales, para hacer aquí unas enchiladas suizas. Es, abarca lo que son dos parrillas. Así que esto va a acelerar la cocción de lo que nosotros estemos cocinando. Va a ser mucho más rápido y está por sólo $199. Todo esto, masax y envío. Y estas son las cosas que nosotros vamos a encontrar en la hojita. Sin embargo, después nos agregaron un especial adicional que es el sistema de purificación de aire y superficies con valor, este es de $799. Pero ahorita lo agregaron aquí por sólo $349. Así que también lo pueden aprovechar para tener un aire más limpio, libre de hongos, de malos olores y de bacterias. Entonces, para purificar el aire lo tenemos ahí por $349. Y no podemos dejar de largo nuevamente avisándoles que tenemos las compras sorpresa. Por cada $40 tú te vas a poder llevar una compra sorpresa pagando los taxis y el envío, ¿verdad? Sería aproximadamente $19.20 lo que tú estarías pagando. Que si les conviene, claro que si yo les digo que lo que a ustedes les va a llegar, no sabemos qué va a ser, pero el valor siempre va a superar lo que ustedes van a pagar. Lo que ustedes, el valor del artículo que les va a llegar va a ir desde $2495 a $249.99. Así que puede llegarles todo desde cucharas, sartenes, cacerolas, refractarios, tazas. Bueno, eso nosotros yo no lo sabemos. Es una compra sorpresa, pero que definitivamente vale la pena. De tal manera, ¿verdad? Que un ejemplo, si tú compras el set de ollitas que está por aquí, que está, este set de ollitas lo tenemos aquí por sólo $369. Vamos a ver para cuántas compras sorpresas te alcanza solamente este por citar un ejemplo. $369 te alcanzaría para nueve compras sorpresas. Si tú adquieres este set, te alcanzaría para nueve compras sorpresas. Entonces tú pagarías $15 dólares por cada compra sorpresa que tú quieras. Puedes ordenar sólo tres, cuatro. Así que yo sí se las sugiero. Muchas de ustedes lo estaban esperando. Yo estoy encantada de poder ahorita anunciarles. Esto nos lo agregaron. No está ni en la hojita. Pero escúchelo, abren sus oídos y aprovechenlo. Recuerden que estos especiales para clientes están válidos desde el 30 de noviembre hasta el 27 de diciembre. Así que aprovechen, nos está acabando el año y pues que no se te acaben las oportunidades. Y recuerden también que cuando ustedes hacen compras mínimas de $350, $550 y $750 hay recompensas y hay bonos. Les gustaría saber cuáles son los que tenemos ahorita. Pues vayan al siguiente video porque les voy a mostrar las especiales para los anfitriones. Cuáles son las recompensas que tenemos para este periodo número 13. No se olviden de darle like, suscribirse. Recuerden, mi nombre es Jazmín y estoy aquí para ayudarles y traerles las súper ofertas que trae nuestra hermosa compañía Princess House cada periodo. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Gracias por verlo hasta el final. Adiós. Adiós. Adiós.